Muy buenas tardes, hace meses que no grabamos un vídeo, nos tiramos de las orejas, perdonadnos, vamos a entregar un traje ahora de sastreira medida y aprovechamos y os lo enseñamos. El cliente nos pidió un traje clásico, un traje que no llamara la atención, es para un evento, pero también para la vida diaria, para que le sirva para después. Le hemos recomendado este modelo, fijaros, es un dos botones, azul marino, pasa desapercibido, ligeramente entalladito, lleva más talla que evidentemente que el busto, como podéis observar. La tela, le recomendamos esta, que es una tela que nunca falla, que es un Super 110 de Vitale Barberis, tiene una caída extraordinaria, las terminaciones, con su bolsillito cerillero, para el bolígrafo, perdón, la etiqueta, la parte de dentro, qué bonito, mirad el pantalón, lo tenéis aquí, es un pantalón que por eso es un cliente que tiene un poco de muslo, le hemos recomendado un pantalón con un pliegue, la terminación de vueltas, pero la rodilla tampoco que le quedará muy ancha. Bueno, a grandes rasgos es el traje, ha quedado precioso, lo vamos a entregar en breve, y como sabéis, astrería y camisería a medida Carmelo Abadías desde 1970.